hola qué tal vacudas y vacudos bienvenidos al directo el día de hoy a ver ese de rojo a ver vamos a hacer esto así grande allí y allí y allí y allí y allí ándale ahí está ya está muy bonito muy bonito vamos a ver vamos a iniciar el juego de catorrazos culo qué onda qué onda qué onda culito güerito qué onda qué onda hermano saludos saludos y ese perro hola vaca hola qué tal axel saludos hola ángel saludos mateo gracias por tu like saludos a mi carnalito pollo saluditos saluditos zayda qué tal hola hola mateo también ángel angelito gracias por tu like muchas gracias bienvenidos bandita bienvenidos a no todavía no eso no todavía no hola sí dice brian que le gusta el mortal a huevo a huevo hermano zayda gracias por tu like muchas gracias bueno vamos iniciando esto a ver ustedes me dicen que qué brian gracias por tu like con qué quieren que empiece me voy al modo libre o quieren que vaya a la historia o una torre que quieren rusbel dice buenos vaca mucho tiempo que no pasaba por acá saludos mi buen rusbel gaxel gracias por tu like a los tiempos mi buen rusbel saludos hermano bienvenido ay wey no mames wey pero me ven me no cambié la escena que me pere merron y gracias por tu like saludos hermano a ver en vez del escritorio pero permítanme una disculpa es así y así ya perdón manuel gracias por tu like hermano muchas gracias qué onda vaca buenas noches qué tal joven cómo la llevamos bien 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 hermano ahí la andamos llevando a pasear a que se borre gracias por compartir con los cuatitos de provincia cuate así es hermano así es ahí está ya lo arregle perdón déjenme pongo el juego acá listo ya estamos bueno voy a empezar con el modo libre jera qué tal jera gracias por tu like hay que se quite el demo un modo libre órale vientos mi brian vientos pensamos igual pensamos igual hermano a ver vamos a ver a pelear yo poleo gracias andra gracias por tu like muchas gracias andra bienvenida a ver quién en algún personaje en especial banda tenemos escorpión tenemos a sub 0 tenemos spawn johnny cage el guasón jaciel qué tal jaciel y creas por tu like saludos y quién más tenemos robocop rambo terminator a ver quién será quién será juan ahí está el compadre y qué pasó compadre y yo compadre saludos gracias por tu like saludos a mi compadrito saludos y el cosplay de hoy quién es hoy vengo de de la casa de papel como parte de la resistencia hola macudo hola farid saludos hermano alan gracias por tu like saludos sub 0 dice órale primero sub 0 y luego robocop ahora va que va ángel gracias por tu like muchas gracias sub 0 primero sub 0 vamos a les enseño rápido el disfraz joel gracias por tu like hay muchas gracias y como lo elijo de selección aleatoria gracias por compartir con los cuatitos de provincia cuate holi qué milagro jime va a llover ahora sí saludos jime saludos saludos miren nada más porque regresó jime mi sugar vamos a vamos a enseñarle compartir con los cuatitos de provincia cuate que vino ese de rojo ese de rojo es el cosplay de hoy es el cosplay hoy andamos de la casa de papel hola vaca hola qué tal gabriel saludos hermano saludos con software tengo unos buenos movimientos dice farid acá estamos mi buen vaca dice dice jime que es por compartir con los cuatitos de provincia cuate según dicen los chismes que mañana viene el profe de la casa de papel ese de rojo me lo ay gracias gracias por favor que me haces pues siendo así échese el vela chao una mañana una matina o vela chao vela chao no no me sale bien sub 0 con robocop dice alan a ver ahora le dicen que sub 0 contra robocop a ver a cabrón cosplay de la casa del calama que una vaca saca el fatality del guasón ahora el hermano ahorita escogimos al guasón más que va sub 0 besos escorpión dice brian ahora le sacamos a escorpión también a ver vamos a empezar con esta rubén qué tal rubén gracias por tu like saludos hermano y ahora sí se nos van a helar las bolas buenísimo el vela chao dice ron y se ríe jime por cierto ya en las tarjetas agregué una nueva que es bailar el papuré 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 ya ya le agregué el papuré está ahí en las tarjetas es de las nuevas sí 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 trato de innovar en las tarjetas lo más que se puede dejes el cosplay de la casa de papel hermano en un momento te lo enseño a que chingadaso hola va que buenas noches buenas noches josé eduardo bienvenido a 7 atrás derecha x amplifica los atrás derecha x atrás derecha x ayer listo hace un baile gratis de gabriel así le mando mi vaca dice jime excelente muestra gratis juan pablo qué tal juanpa saludos gracias por tu like a no mames a pinche a no mames y pero amplifícalo ahí va perdón hermano tenía que practicar luis fernando gracias por tu like bienvenido al directo bienvenido a ver yo a qué onda hermano saludos a mi canal jonathan saludos hermano saluditos ahí a mi carnalito ahí está amplificado amplificado papá hay ya te contó va a sparrow los huevos cardíacos de ayer casi se caga ya estuve platicando con él me dio gusto ver que ahora no se vomitó y es más gracias por tu ley ni se quedó dormido tampoco a su máquina violencia de menor grado dice gabriel christopher gracias por tu ley a no mames güey tranquilo güey hazlo hace cinco veces para que te agarre un crítico a ver contexto de los directos anteriores el directo pasado vino el capitán back sparrow no sé si tenías el gusto de conocerlo jimé rara vez viene no sé si a ti ya te tocó conocerlo pero si no pues agáchate y conoce no es cierto tiempo es cierto estoy jugando ahora machácatelo puro gancho vino back sparrow si el directo pasado vino back sparrow van a si no lo ven a quienes no conozcan al capitán back sparrow les recomiendo que vean aunque sea aunque sea nada más un minutito del directo pasado que está ahí guardada la repetición aquí estuvo el capitán back sparrow se puso bien pedo y estuvo jugando algo de terror y buenos sustos que le sacaron eh pero buenos no me ha tocado se agacha bueno está bien gracias y no vine dice gabriel si no jime ese si deberías verlo eh para que me des tu opinión a ver si te cae bien el capitán está ahí en repetición te andaba pedaleando la bicicleta back sparrow con alondra ayer si el back sparrow ya se quería coquetear a alondra wey el fatality con esa variedad amplificada apretando adelante adelante varias veces a chinga brutality si 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 jime si si ya que jugaron el popi playtime eh no el popi fallo wey fallo chingadera eh movimientos especiales remates eh si si está guapo jalo échale un ojito échale un ojito eh a lo mejor esto es de tus gustos esa onda me quieren bajar a sugar dice jime ya ves te ausentaste hija revívelo con l2 mantenido abajo abajo suelta l2 revívelo como que a quien revivo al que acabo de matar wey como atrás adelante atrás triángulo atrás adelante atrás triángulo atrás ahí está ah pues el nombre de vaca sería df dice ronny y cual jugaron jugamos uno de terror que se llama layers of fear no sabes cuantos sustos le sacaron al pobre capitán eh hola bro como andas que tal anthony saludos si revívelo para hacerle brutality no sabía que se podía revivir wey nos dijo que te entraste todas las malas palabras cuando no jaló el popi playtime si 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 un coraje hermano ya ni modo dice farid a ver la voy a practicar esa y ese de rojo dice gira me lo a ver por ahí dicen que querían a scorpion contra quien ustedes me dicen eh scorpion scorpion eres un chingón vaca ya no te pintes pitos en la yeta no mames ese juego ya lo jugué no mames donde quedó el vax parro pues ya ya se ya se regresó a su casa eh gracias hermano por esas 10 estrellotas de todo corazón mi querido omar muchas gracias gracias carnalito buena vibra buena vibra a ver dicen que a ver dicen que al revés que subzero subzero versus scorpion a la berga no se los pinta se los mete a la boca con todo y pelos dice jime scorpion versus subzero dice brian a ver vamos a voltearlo vamos a voltearlo a ver a ver a ver a ver no se es indeciso va acá ahí está ya ahora sí subzero subzero ya se fue a atracar a amber dice ron y si ya ya se fue ya se fue a hacerle la vida miserable tiene el montón de sustos que te vas a cagar a la primera que juegues el de poppy playtime yo espero traerlo de regreso hermano espero arreglarlo el pinche juego me fallo que guapote el scorpion dice jime dice jime que quiere que la pique el scorpion dice jime que quiere sentir el venenoso dice jime que ok ya quedó claro perdón hasta le pago dice jime porque me haga un scorpioncito mientras el hijo no te salga como el scorpion dorado oye va gay pop playtime no te fallo al entrar si eso fue lo que paso hermano como a muchos les ha pasado y yo me me enteré en directo que a muchos les falla el poppy playtime cuando empieza y yo fui uno de ellos hermano y si se puede arreglar pero no yo no sabía y ni modo tuve que cambiar el juego jaja culero jaja jaja se jime el de ayer no lo terminarás puede ser que sí me dice a londra que va según ella verdad que va a invocar a el profesor de la casa de papel para que venga mañana a jugar si bien el profesor yo creo que sería una misión de él terminar ese juego de terror de ayer que la verdad está bastante bueno vaca como ves a la new ash está guapita no ya vi a la actriz que la va a personificar y está bien wey pinta bastante bien pinta bastante bien además les tengo una sorpresa bandita en la semana eh tiene algo que ver con resident evil 4 ok infiel no jaja es una tarjeta tranquila sugarita tranquila sabes que tu ocupas todo mi corazón haz la barrera amplificada te dije pero apretando adelante adelante varias veces F no va a venir no va a venir también le le vas a ver las panties dice Omar popi 3 ya me lo sale a poco tan rápido jaja el remake si hermano se ve bien pinche hermoso a ver si gustan lo repito y le hago un fatality al wey porque me quedé con ganas de verle sus entrañas wey el demo de resident 4 remake dice José Eduardo no eh estoy preparando unos videos de resident evil 4 pero en realidad virtual eh ahí en la semana espero estarlos publicando quería que fuera sorpresa pero como ya estamos hablando de resident evil 4 pues ya chingues su madre con la barrida y adelante adelante pero estoy jugando yo con scorpion hermano igual sale ah o te refieres a que ahorita cambia a scorpion digo a sub zero ya se están cruzando los cables dale mal foca debiéramos pasar toda vez el resident evil 4 antes de que salga el remake ah con scorpion no ahora ahorita cambiamos a sub zero louis tocayo gracias por tu compartida hermano muchas gracias ay cabrón tranquilo wey eh tocayo gracias por tu like también ah ah hijo de la ah ya cálmate wey cálmate cálmese calmado chale yo venía a ver a mi capitán ya que es briago dice el tocayo ya estás alistando tu kokoro para el estreno del 4 ya esto eh ah pero realidad virtual y la fatality no así justamente así vamos a a despedir el resident 4 y más que nada prepararnos para la llegada del resident 4 remake les voy a traer unos videos de resident 4 en realidad virtual en vivo no lo puedo traer porque si no no podría leer comentarios ni ver si alguien avienta tarjetas eh entonces este decidí hacerlos fuera de directo por esas razones a ver si les gusta a ver si les gusta ustedes me lo indicarán con sus likesitos y así ándale trágate trágate órale órale y spiderman hasta cuando ah de verdad ya es junio este creo que la próxima semana ya sale creo puede ser a más tardar en dos semanas lo hiciste fuera de directo en toly fans verdad no 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 hay desnudos no hay desnudos afortunadamente no 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 para que andan enseñando ahí los huevos hermano tú no me creías que ya iba a salir yo te decía desde antes desde el anuncio no yo si lo creía yo lo único que decía es que todavía era rumor y que no había nada oficial pero era un rumor bastante fuerte eh si era era altamente probable de todos los rumores que hay creo que era el más probable wey y dragon ball fighters algún día puede estar de regreso algún día hermano a ver dicen que con sub si lo mejor que puedo hacer un daño crítico a ver le voy a poner contra alguien al azar y aquí es la que todos conocen por ejemplo también había un rumor de que iban a hacer remake de The Last of Us ese también suena algo creíble eh yo creo que si es probable y el fatality le quitaron su vestido a la Aida dice Omar le quitarán su vestido a Aida no sé hay que verla hay que verla hermano solo hay una manera de comprobarlo para más el recién Evil 4 Remix salió antes que el GTA 6 no el GTA 6 va a tardar demasiado hermano en mod se quita hasta el alma dice Farid oye Vaca me puedes catafixiar la carta de nadie te pregunto por el nuevo dice José Eduardo claro que si se puede hermano a ver voy a hacer lo que mi hijo faría a ver si ahora si me salvo ya jugaste el Den Ring te recomiendo que lo hagas en directo solo para ti pero juegalo es una maravilla si te creo hermano yo amo los juegos de 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 From Software o sea Dark Souls y todos esos me encantan hermano son de mis juegos favoritos nada más que como ya me la aplicó Jainer wey vacality Jainer wey no ya me winneó bien cabrón wey ahí estoy cumplida cumplida fight entonces que vamos empates saquen las cartas pongan las herm sentadillas dice Gabriel y el RPG ese lo veremos próximamente en Resident 4 hermano próximamente ah ahora culi ahora vaca como estas hermano que onda mi Cleaver saludos saludos acá me estan rajando la madre ah no íbamos empatados wey les mentí ah donde esta Londra moto cuando se necesita dice Ronnie es lo que yo digo hazle la barrida y adelante varias veces barrida barrida y adelante vaca tengo una duda tu pillito es vaca o es un apodo para tu canal las dos cosas hermano para el golpe final ah bueno ok donde la tiras o sea adelante para el lugar donde la tiras como la dejo como la revivo wey a ver lista de movimientos mientras veo el el brutality remates remates revívela como la revivo el clásico aquí está aquí está con aumento aquí es este manténle dos abajo abajo y suelta el dos jose dos mil ochenta y tres quiere que te avientes un bailecito ahí está hermano es el que querían que lo canjeara por el papure no a ver si me sale oficialmente va a ser mi primer papure ahí está ahí está es el primero lo voy a perfeccionar lo prometo a ver a ver a ver qué tal sale después ok a ver mantén el dos abajo tres veces suelta el dos el dos un dos tres el dos un dos tres el dos ese niño un vacudo ser eso me prende qué bien bailas bro se ríe antone jesús qué tal bienvenido al vacudo army ya eres un vacudo jesús gracias por tu like le hace falta más perreo dice gabriel más movidito la próxima lo haré más movidito lo prometo tengo que practicarlo era en distancia media pequeño detalle quíate la ropa vaca dice gabriel bueno a ver vamos a seleccionar otro luchador qué rayos representé mi tarjeta no te creas reintentar a ver vamos a darle sub zero otra vez pero contra alguien más gracias por compartir con los cuatitos de provincia cuatitos qué onda qué pasó qué onda mi jeff saludos gracias por tu compartida y por tu like muchas gracias bienvenido más movimientos de cadera como la shakira vaca órale lo voy a hacer más movidito lo prometo lo prometo pero es para variarla nadie te pregunto es para que haya variedad con Casey órale con casi me cague casi a ver mira la vamos a vestir de Harley Quinn chécate así preguntó Jefferson que qué pasó me tocó venir disfrazado otra vez y no vino a Londra para comprobarlo maldito face me quitó mi insignia dice Gabriel contra Robocop dice Anthony órale en la siguiente pelea nos echamos una contra Robocop tengo sign y tengo un dibujo misma mamada diferente ropa chinga no 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 lo del dibujo ya está más chido acuérdense el dibujo que le tocó a Londra y ponle un traje en bikini dice Jefferson creo que casi no hay trajes en bikini creo que la más provocativa es Kitana creo a quien le mire ese baile creo que Ari Gameplay sí Ari lo hizo famoso a ver si me sale cómo estuvo el Vaxparro bien borracho y bien asustado hermano sí muchos sustos mucho alcohol creo que dio un gran directo el Capitán Vaxparro fíjate Vaco Vaco está disfrazado va a ser frío no sí vengo cosplayado ay qué rico Harley dice Gabriel salud gracias a ver según tengo que hacer cinco de esos movimientos para que me salga un crítico salud gracias yo me puse pedo con el Vaca José Doro estaba tomando aquí al mismo tiempo que el Capitán Vaxparro a ver un 3D en el YouTube naranja dice Gabriel ya lo intenté güey y si me dices que estás disfrazado sí güey que se baile un pa por el Vaca asustaron a Vaxparro inició con una carta distancia media un, dos, tres ah no mames eso no me lo sabía güey para cuando juega Resident Evil 3 Remake eh ay no sé hermano la verdad es que no sé eh sí lo voy a conseguir oh fuck oh fuck oh fuck no mames no me deja chingue su magia no me salió hazle la vuelta adelante tres veces lo intenté hermano pero no me dio chance ¿a dónde se fue Vaxparro? ya se regresó a ver a Cruz Helen gracias por tu like Julius gracias por tu like también sáquense una corta de una hora extra dice Gabriel a ver vamos a ver remates congelación profunda eh eh a ver hasta ya lo había hecho ¿no? a ver otra vez adelante atrás atrás adelante atrás triángulo ahí está friendship dice Farid no lo tengo wey Eli ¿qué tal Eli? saludos gracias por tu like ah sí se nos fue hermano se nos fue hola hola Eli saludos saluditos a Eli y eh Farid gracias por tu like muchas gracias es la misma Eli que todos conocemos creo que sí ¿no? ¿de qué vienes disfrazado? de la casa de papel si la tienes wey ah ya no vi eh José gracias por tu like José saludos a ver aquí está aquí está el cosplay aquí está ahí está chile Black Sparrow no le dio cruda como a mí dice José Eduardo Sebas gracias por tu like muchas gracias eh bueno vamos a continuar ¿quieren otro luchador? ¿o quieren que nos vayamos al modo de historia? o a ver si si soy cambié mi foto ah está bien Eli un gusto verte por acá claro que sí dame la cabeza la voy a ocupar para una tarea dice Gabriel ahora Robocop dice Anthony órale te faltó la máscara si wey si 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 me faltó nada más que dije no si no como como voy a ver el stream sin mis lentes Joker Joker a ver a ver si quieren podemos hacer el Joker contra Robocop a ver ahí está Robocop Raúl ¿qué tal? Raúl saludos gracias por tu like a ver venga de ahí hola vaca ¿qué tal? ¿qué tal? saludos Nixon saludos hermano eh lentes de contacto dice Eli que para la otra unos buenos lentes de contacto nunca en mi vida me he puesto no sé qué se siente le faltó la máscara y eso que tienes puesto no mames es tu cara no dice Jane ahí vamos a ver qué tal se rifa aquí el el guasón ¿hieres pensado cambiar el fondo de tu cuarto? de momento no pero algún día puede que sí hermano oye más pero está igual de ciego que tú sí ¿cómo andamos guajita? ¿qué onda Angelito? ¿todo bien? ¿todo bien? gracias por tu like Angelito gracias aquí también ándale ajá mira sacó un Batman eso no lo había hecho antes se siente chistoso al principio de ese sí he visto que luego como que se siente que les lastima ¿no? bueno es lo que me han dicho la verdad no sé yo no tengo ni idea con el jockey el gancho y los agarres son los mejores movimientos el gancho este gancho va a la pantalla a ver de qué le pasó todavía la tengo hermano para algunos juegos cuando traigo cosas retro es cuando la ocupo sí pero todavía la tengo ándale venga chupas chupas ah pinche robo no mames tranquilo güey tranquilo hijo qué tranza qué onda mi chapren qué tal saludos hermanos saludos brainyak brainyak para el mortal combat 11 fue mejor que el joker dice gabriel brainyak estaba cool en el injustice 2 pero como que no es tan popular ¿no? según yo no mucha banda lo ubica madre güey ¿has visto la película del joker? claro que sí güey me fascina ¿no han salido cartas de lagartijas? ¿no les parece eso curioso? dice jane te veras gracias gracias mi buen chapren gracias por ese gran like hermano saluditos bro oh no mames ah no mames no mames no seas huele ándele y cállese ay no mames y dónde está Juan creo que dejó su like hace rato y el Rambo dónde está ahí está también si quieren ahorita lo seleccionamos ¿qué tal bro? ¿qué tal ángel? saludos saludos mi buen ángel así se llama en inglés joker pero en español es guasón es farid es correcto ay hice un brutality güey no mames me salió sin querer güey sugar Juan ponlo a ser lagartijas dice Gabriel ay güey no mames no vi mi brutality pero se ve que estuvo chingón ángel gracias por tu like a ver vamos a seleccionar a Rambo por ahí dicen vamos a ver Rambo contra quién contra quién será bueno o al azar uy chiquita mamá chiquita revuélta de chiripa sí güey fue de super chiripa a ver vamos a tratar de rifarnos con Rambo en este Mortal Kombat está Ermac creo que no ahorita le echo un ojo según yo no contra Scorpion dice Anthony ahora en la que sigue lo volvemos a sacar a Scorpion qué te pareció el taller de Resident 4 estoy bien mojado y muy excitado por ya ese Resident lo quiero ya te voy a llamar yedra venenosa porque me caíste bien y porque estás muy chabacha yo así no me enfataron mi opinión mi maestro de karate ese cabrero no domino bien a Rambo estoy tryhardeando está chido Rambo está chido no me hagas eliminarte de mi Whatsapp Rambo contra Terminator contra Terminator órale me late va esa suena chida ahora hija tranquila tranquila perdóname ven acá ven acá ah no se deja ven acá como de que no ándele ándele órale órale en toda tu sabrosidad eh merito ay simplemente todo un concho es su madre dice Farid ah bebe pidos vaca pon los CPU versus CPU y que hagan apuestas quien van a ganar dice Gabriel y ya ya nos cruzamos de brazos aquí dice Gabriel mejor dice y tú te puedes ir a dormir dice ahora va a ser un 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 remate parrilla cercano valhalla tengo tengo friendship quieren ver a ver que quieren el friendship o quieren violencia a ver que quieren maldita a ver ustedes me dicen tengo aquí el friendship se llama demoledor y el fatality directo al valhalla quien sabe que madre ese es lejano y el friendship es distancia media a ver nada más para saber a ver a ver quien dice yo quien dice yo fatality orale vamos a ver es lejano atrás adelante abajo cuadrado atrás adelante abajo cuadrado ahí está ándale a pinche loco y yo ya me había enamorado friendship ya que rambo es ternura dice gabriel demasiado tarde demasiado tarde ya ni modo a ver por ahí decían que terminator contra robocop o contra rambo no era contra robocop verdad a ver vamos a ver terminator a ver he visto que tal la versión joven de terminator también nada más que sé que creo que lo tienes bueno no creo lo tienes que desbloquear tienes que jugar mucho con terminator a ver pelea de máquinas a ver que tal me va a ver si quieren que ahorita me cambia el modo historia me dicen es que soy policía chinga que wey las leyes más mames 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 andale esto es para tu jefa a no mames ven cállate y cállese a la verdad a tranquilo y y y será el reemplazo de mortal combat dice gabriel la verdad es que no lo tengo planeado hermano rara vez tengo planeado lo que juego de hecho ah pobrecito no se va a quedar así wey sáquese a la goma andale fierro pariente y qué pasó con gta san andrés se le extrañan los mods dice gabriel es que me lo quitaron de gamepass mi buen gabriel y ahora tengo que comprarlo y la verdad es que estuve muy indeciso en comprarlo porque como ya no tenía tantos views que te ha no sabía si valía la pena esa compra te soy sincero quiero agarrar la lanza huevo a ver no me dejó y déjame hacer mi movimiento especial andale no mames mis costillitas ah no mames no mames wey lo que más extraña de gta san andrés es trolear a vaca dice angelito si wey si si esas automoriciones ah como olvidarlas no mames no mames no mames no mames wey ah no seas mamá ay pero me mató ah que chistoso me mató wey ese rey gabriel si es cierto y el gta te digo hermano ya lo sacaron de gamepass ese rey farid también a ver vamos a seleccionar otro como que no me acomodé con terminator a lo mejor si le cambio el estilo de combate a ese terminator puede que si pero así normalito como que no no jalo a ver quieren algún otro personaje en especial o quieren una torrecita o quieren el modo historia ustedes me dicen banda ustedes me dicen bandita que procede a ver ah me preguntan que estaba ermag no no está buenas buenas yesenia que tal saludos saludos yesenia bienvenida sindel dice farid sindel lantal ermag no está verdad no no está wey no qué pedo era el bot o es online ese no es bot sindel con milina órale a ver las morras luego dicen que spawn hola señor vaca tiempo sin verlo a los tiempos yesenia saludos gracias por ese likecito muchas gracias yesenia bienvenida milina me dijeron milina bonita mi dulce princesa a las 2 de morado uy órale jalo esa de morado wey y de que anda vestido vengo de la casa de papel mira chica aquí aquí ay 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 ahí está ahí está andamos cosplayados andamos cosplayados patrocinado por alondra por cierto lo veo más joven como que más guapo ay yesenia eh favor que me haces oh favor a la otra juegas al revés con milina órale tú con milina órale y no la tiné se la aventé demasiado ay perdón perdón tranquila no más pensé que andabas con suéter pero dice ángel no hermano ando cosplayado no con este calor hermano atrás delante cuadrado amplifícalo atrás delante cuadrado ahora pelea feminista dice yesenia eh ahorita ya van a sacar las molotov madres le di en le puché a ver ándale ahí está ahí está ándale ándale huele mi shampoo ándale y váyase para atrás ándale shampoo ah ah ya no me deja we shampoo atrás adelante triángulo amplifícalo hay demasiado tarde hermano pero vamos a hacerle un fatality a ver cercano quieren fatality o quieren friendship hay fatality de arena también igual y se puede hacer aquí por el ácido que te dé unos besos milina vaca dice ángel que me dé unos besos milina carita a ver ustedes me dicen fatality dice farid órale a ver cercano abajo abajo adelante círculo a ver no bueno o sea que cindel no necesita micrófono para cantar wey que gran poder tremendo dice a la verga llego tarde que onda londra a ver vamos a enseñarle a londra que se cumplió el reto no se me olvidó alondrita aquí estamos aquí estamos aquí está aquí está decidí venirme de la casa de papel por si invocaban al profesor porcia dije vamos preparando el mood que tal que tal si es cierto dije y si es cierto no hombre a quien me pidieron a que ahora yo mi lina y a quien más habían pedido no me acuerdo ahí espérenme la escena se me olvidó ahora al revés wey dice farid que buen disfraz la del viernes que dice alexander ay papacito te ves más rellenito dice londra también lo voy a tomar como un cumplido bueno a ver vamos a ver dice dice farid que nos lo recomienda al revés así te voy a a disecar a chinga ay dice londra que me va a dejar me va a dejar seco wey hombre soy muy afortunado mana cotal can dice angelito juan diego gracias por tu like hermanos saludos bienvenido oiganle si quieren última pelea de morras y y vamos con cotal can donde está ahí está vamos a cambiarle trajecito va que porque anda de mujeriego y color rojo dice alexander a veces hermano fue un reto de venir disfrazado gracias por su like alexander te mandó el vaxparro que te iba a hacer muerte por snu snu si me mandó el recado y bueno si si es así la muerte chiquita órale mátame mátame chiquita revuélcame ya de una ya 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 así es aprovechando que traigo el over abajo abajo x amplificalo abajo abajo x shankong que es su favorito órale ahorita te aventamos el com órale a la mierda habla bien culera la moz ah no mames ah se pone bien loca wey ah déjame ah ah pinche greñuda wey caíse cálmese calmar ándale 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 no me vengo desatada wey ven acá ah ven acá ah no mames que puerca me salvé wey para fatality adelante abajo abajo círculo cerca o lejos adelante abajo abajo círculo nalgas paradas dice el hombre si ya me la metió wey adelante abajo abajo círculo adelante abajo abajo círculo jesús gracias por tu like ah no mames será distancia media a ver si latino adelante abajo abajo círculo es cercano verdad si no salió wey adelante abajo abajo círculo cercano creo que si lo dice así wey hola vieja sabrosa dice jesús que onda hermano saludos wey estoy cumpliendo con mi hermana así quiero que me revientes el estómago vaca a la madre louis tocayo gracias por tu like que barbaridad que barbaridad voy a soñar sabroso wey hoy sueño sabroso vana me voy a dormir pero mojadito wey hijo de ay bueno me pidieron a a quien me pidieron a shaokan si no y quien me pidió angelito había pedido a otro no dale dale para que te de un trofeo con milina me dan un trofeo a ver a ver milina contra shaokan eso es que te orinas cabrón ah no 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 es este también pues es la lluvia dorada kotal kan quien es no se no es de hecho este wey o ah no es el azteca creo verdad a ver ahorita lo buscamos aquí dice angelito kotal kan creo que es el azteca verdad shoutik dice alondra alondra ya saca sus más grandes fantasías aquí en el mortal kotal es el peruano dice kotal ah chinga digo dice farid ah dale el jefe de mortal me la pela si a que le clavaste azteca ahora jonisex dice farid ah dale no mames chúpate esa es el mexicano con residencia de peruano dice alondra a ver vente pa'ca vente pa'ca chúpamela no mames wey ah a ver si me sale a ver vamos a ver debe estar aquí también no ah no está wey sácatela dice dice alondra gratis órale así sí pero de one recuerda fatality adelante abajo abajo círculo adelante abajo abajo círculo ok bueno domingo o mal domingo buen domingo pero crudo pero buen domingo tú dale órale adelante abajo abajo círculo adelante abajo abajo círculo adelante abajo círculo ahí está ay cabrón ah no mames no mames wey no mames que habilidad en el modo historia milina vale ñonga con shao kahn dice londra borracho dice jesus ni las manos metió a shao kahn está jugando en fácil dice angelito ese ríe farid bueno ahí estuvo el de milina a ver a ver que quieren bandita que quieren me dijeron que cota al can ver a ver a ver azteca man contra alguien en el especial o lo pongo aleatorio profesor poronga dice alondra le digo wey que aquí está sacando sus fantasías alondra wey me dice que anda encuerada wey yo digo big ass cota al can dice alondra iron black tiene el mejor fatal blow dice iron black quien es ese wey este ajá el fatal blow bueno a ver a ver vamos a ver lo hacemos al revés entonces yo a ese wey contra este wey va fierro black a ver vamos a ver el mejor fatal blow no nunca pensé que fueras un cobarde se necesita coraje para renunciar al poder no mames don pechugón le dicen wey es una ex que si quieres hacer el fatal blow dice pari visita la cripta al final y aquí no es donde asustan ah no en este no asustan hermano asustaban en el 10 y en el 9 también aquí ya lo hicieron como como un minijuego en tercera persona está chistosón pero si está chido ir a la cripta para desbloquear más fatalities y así tú haces que pierda la cabeza por ti dice alondra no hombre wey alondra está sacando sus fantasías y también está sacando las mías se asustan wey en la cripta se asustan neta no me ha tocado hasta ahorita wey una vez medio me asustó que cayó un meteorito si quieren ahorita que vayamos vamos a ver si Farid sabe algunos tips en la cripta porque como que ahí no le sé al set te digo porque me ha pegado brincos ah chinga entonces siguen los sustos ah cabrón a ver fatal blow alondra procede a xd madres baja que mortal comodera donde tenía un juego secundario de carreras un juego secundario de carreras a chinga no mames hermano ese no no me la sabía para nada ha de ser uno de los de antes no de play 2 y así madres me ganó anda anda dice alondra que 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 paso a ver explícame ah que épico dice Farid si si está si está está mamón mames ah miren y en la maquinita de atrás tienen el mortal combat 10 y el deathly alliance es el de creo que es el de gameboy advance no ese mortal combat ah no es en 3d no me acuerdo que vayas a la cripta cabrón ah bueno vamos vamos así por la duena así pégale con la cabeza de abajo dice Farid Pepe que tal Pepe gracias por tu like wey que madriza me acomodó wey no mames y aparte me hizo fatality el culero wey que 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 mamadas es Shaolin Monks y el armagedo se ve Farid te metió en la no hombre mira me la perdonó ya tenía los calzones abajo y dijo no hay que que de cuates dice me huele a carta de susto dice angelito a ver vamos para la cripta papá eh donde esta aquí esta assassin's cripta eh ay que machista bueno a ver si sabe trucos Farid que es un crack miren aquí para los que no sepan en la cripta abre uno cofres y en los cofres te pueden salir skins para los personajes nuevos fatalities brutalities harta cosa y no tenías vero tengo 81 mil si mira cabrón si te asusta te mando una foto en calzones ay asustenme por favor ahorita de una por favor en la cripta la gente es aburrido si no sabes hacer los pozos dice Farid tienes que encontrar la manera de llegar hacia abajo dice Farid ay si no me espanto voy a tener que fingir un susto para que me mande una foto en calzoncitos me asegura lo que yo he visto es que acá puedes cruzar un puente pero quien sabe que chingados tengo que conseguir no vaca Alondra es ilegal dice que tiene veintitantos no según yo no me mates mi ilusión hermano a ver vamos a ver si encuentro algún cofre Jorge gracias por tu like a ver y sirve que tenemos nuevos fatalities estás bloqueado dice Alondra ¿por qué? bloqueado ¿de dónde? ¿tú me bloqueaste? ay que mala onda ¿a qué horas que ni me di cuenta? eran poquito varo cuando ocupas esas madres no pues a mí nunca me han asustado a cabro del juego cabrón ah bloqueado del juego sí del puente sí está bloqueado y algunas puertas también sí yo tengo como 3 millones de monedas ya abrí todos los cofres y ya no sé qué mamada ya no puedo gastarlas ¿qué horas que ni me di cuenta quieres que te lleve con ese juego? dice Pepe ¿a poco le sabes hermano? a ver dime ¿dónde encuentro más cofres? creo que estoy igual que Farid asustas pero cuando vas abajo en la cueva si hay sustos pero dice Farid que tenemos que bajar a la cueva y como bajo y el GTA va a volver quiero trolear te dice Alondra ah de veras que Alondra llegó a los directos con GTA ¿verdad? lo tengo que comprar hija me lo quitaron del Game Pass y ahora lo tengo que comprar deja checo cuánto cuesta a ver si no está espero en este cara y órale que se arme que se arme ¿qué es esta mierda? a ver dime ¿qué es lo que lo que ocupo? ¿le has pagado los gongs con el martillo? sí bueno dice Alondra ¿no llegaste con GTA? ¿o qué? ¿de que quitaron GTA de Game Pass? sí mira ya abrí aquí güey ah mira aquí hay más cofres hola brother ya no se disfraza si el juego ¿cómo se llama? creo que es Mortal Kombat así es mi querido Jorge hoy sí traemos disfraz de la casa de papel de hermano sí a ver vamos a ver qué sale colección de arte aching ya me salieron los regalos más culeros a ver aquí algo chido me salió un Brutality de Geras el güey ese que como que controla el tiempo a ver tenemos un nuevo Brutality ábrela sí llegué pero no me di cuenta que lo quitaron solo GTA quitaron sí han quitado algunos es que es como Netflix algunos juegos están mucho tiempo otros llegan nuevos pero quitan otros así así es el Game Pass sí sí tristemente Abelardo gracias por tu like saludos Abelardo a ver la palanca no cofre 250 de corazones me alcanza me sirve me saqué un nuevo skin de Sonia un Brutality de Sonia que se llama Besos Ultimate antoja Kombat sí güey está muy de antojar de Remortal Kombat Kombat 11 la verdad sí y parece que hasta acá güey a ver será que para Playstation saquen un Game Pass dice Alondra sí de hecho se estrena creo esta semana Alondra puede ser que pasado mañana martes ya sepamos que como va a estar el Game Pass de Playstation necesito que abras todos todos dice Pepe el juego está buenazo porque para güey el juego aún no está en venta dice Jorge ah chinga en serio güey ay que chistoso esto con qué se abre sony es burro yo tengo Playstation y net no 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 espérense espérense esta semana va a cambiar todo y le va a meter juegos de Playstation 1 y todo va a estar buenardo ojalá mejore viste el trailer de Kalisto Protocol si se ve chingonsísimo lo vas a comprar papu dice Alondra el Game Pass de Playstation claro que sí claro que sí cuenten con eso y también el Kalisto de Kalisto Protocol creo que hasta me emocionó más que el remake de Dead Space fíjate se ve más mamón güey se ve súper chingón aparte es del creador de Dead Space entonces yo creo que ese sí ese sí va a ser la Gaber que te lo paga dice Alondra dice Farid no Alondra con una foto en calzones ya me paga todo me hace la semana güey qué digo la semana el mes güey te patrocina va que el remake de Resident Evil 4 ese sí va a tardar pero mientras les voy a traer unos videos de Resident Evil 4 pero en realidad virtual a ver si les gusta no van a ser en vivo pero a ver si les gusta por dos yo la compraré también sí güey se ve de huevos le voy a entrar día uno y se los voy a traer se los prometo ok creo que ya abrí todo por acá güey ya no sé tengo que retomar esta madre a ver dónde había rutas nuevas porque a Chile no me acuerdo vaca si te hicieran escoger una PC o Xbox X o un Playstation chico qué escoges creo que la PC pero que sí esté bien chingona ocupo una mejor PC porque la mía como que le cuesta traer algo de huevos dice Farid andas perdido güey dice Angelito sí bueno otro día le echamos un ojo a la cripta y seguimos buscando porque sí sí estoy sí estoy bien perdido ok ya abrimos algunas cosillas ah mira ahí está el mapa ya me acordé que sí 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 podía bajar banda quieren que baje o ya me voy al modo libre a ver ustedes me dicen o quieren que lo intente venga qué pasó con el Poppy Playtime dice que quién sabe de qué barrio te sacaron tengo que arreglarlo ya me dijo mi compadre Juan que sí tiene arreglo soy más de Playstation que Xbox Xbox solo Halo y esta última entrega de Halo fue una mierda dice Alonda cuando entres a la Cuba lo haces en directo dice Farid baja dice Angelito que sí vayamos dejen ver si me acuerdo por dónde baja todos dicen que baje Fernando qué onda Fer saludos gracias por tu like a ver ya me acordé que sí sí abrí sí abrí la cueva nada más déjenme acordarme por dónde chingados llego a ver a ver vaquita concéntrate a ver vamos a ver el mapa tengo Playstation Playstation es una basura prefiero Xbox la banda tiene sentimientos encontrados Farid ¿tú te acuerdas por dónde se baja güey? porque sí me acuerdo que me acuerdo que hay una estatua de Shao Kahn o de algo abajo güey o sea que sí llegué Juan Diego gracias por ese gran like hermano a ver y la banda dice que hay unos buenos sustos abajo entonces en teoría se va a poner chido se baja por un túmulo ¿y dónde está el túmulo hermano? me va a salvurear güey que estimulo que va hacia unas palancas a ver no es acá no es un elevador aquí no verdad ¿dónde era güey? ¿dónde era? ¿dónde? 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 a ver por acá están lloviendo estrellas alondra encima de mí ahí no yo creo que también le voy a entrar al Dreaming de Dead Space es interesante sí a los dos le voy a entrar hermano pero lo más chido es que el de Kalisto Protocol llega primero que Dead Space entonces va a estar chingón es más al fondo este fondo ¡ah! ya vi dónde güey ¿cuándo regresa el Destructor de Controles el God of War Monocaust? no sé hermano el último directo como que creo que ya no les gustó tanto miremos Netflix dice Alondra órale sal hija pero ya sabes cómo con una mano en el control y la otra acá peinando el conejito ¿eh? if you know what I mean a ver empújasela ahí dice no mames que manco dice Farid y aparte sí confieso humildemente el God of War estaba demasiado perra güey ya de por cien difícil me costó bastante es un gran reto God of War 3 en difícil es un súper reto pero en caos no ya es para masoquistas ahí cuando te adentres se viene lo chido dice Farid que llegamos a lo chido banda órale a ver el Death Space lo jugué una sola vez para jamás en media volver a jugar me cagué como pero está chingón ¿a poco no? no y de lo que te perdiste hija el 2 está uf papá no mames la que quien se va a aburrir de dos horas en una sección es que sí es que es como Cuphead yo siento que ya era como Cuphead hay que tenerle paciencia pero pues a lo mejor sí lo hice muy pesado y aburrido fue mi culpa te va a hacer un Outlast pero en tercera persona el Death Space ya llegué papu que onda Seba saludos si los consigues tendrás que jugarlos sin luz y con los cascos al máximo dice Abelardo sí lo voy a jugar bien a lo machín si con el 1 no aguanté ahora el 2 no es que vale la pena me regresé ¿verdad? que pendejo órale perritos peludos y bonitos dice Pepe el Mortal ah es un atajo esto güey ya vieron me sacó por el otro lado o sea que desde el principio de la cripta puedo llegar más rápido aquí ya vieron esto es un atajo esto ya lo sé para que en otro directo ya no me tarde tanto buscando la cueva órale Jayner va el otro directo te traigo el dibujo y aparte le vamos a hacer como con Alondra así viste como le hicimos que subimos subimos su dibujo al grupo Nahum gracias por tu like los dos deadpits están muy buenos pero el 3 yo jugué nada más el inicio y dije que es esta basura güey y lo abandoné no pero Cophead tenía su esencia Cof Cof tres horas y Chad Hot también ayudaba a Cophead Pepe Morales se sacó de pedo va que sacan un remake de Silent Hill uno lo trae pero encantado Alondra es un sueño es un pinche sueño que por cierto apenas por ahí anda rondando un video de unos fans que hicieron lo hicieron con el Unreal Engine como se vería un remake de Silent Hill uno y se ve padre tienes que buscar la venda del cadáver de Kenshi órale Sebas gracias por tu like más tarde vas a conseguir un amuleto de Ermac muerto órale Half-Life 2 juegazo no lo pude terminar en su momento sabes que triste la vida pero pero si era un juegazo y creo que ahora le voy a traer en realidad virtual si puedo se los traigo se los prometo en vivo no fuera de directo pero lo publico en la página ahí Pepe mandó estrellas órale gracias hermanito tengo 58 mil varos ahora 43 mil miren un nuevo skin de Nub está en directo el Silent Hill uno en directo ya lo traje hermano ya regresé me perdí cual juego es el Mortal Kombat nada más que estamos en la cripta porque dicen que hay unos sustos es como un minijuego de Mortal Kombat tremendo que va a ser el VR si difícil Konami no está muy interesado en volver a sacar juegos de Silent ojalá se pueda si tendría que vendérselo a alguien más yo si no pude abandonarlo obligado lo tenía que terminar además el final me recuerda Resident 6 la campaña de Leon el Dead Space 3 te refieres no si pues si mi hermoso que me divierte cada fin de semana dice Pepe ah yo también te mando y los sustos dice Ángel a ver vamos a ver si ahorita me caen vamos a ver los aliens eliminan el sin respeto el delicioso que les hizo dice Jainer si mano dice Abelardo donde sigue estuvo atrapado este wey en el infierno siendo torturado constantemente como castigo por sus pecados mortales cuando finalmente logró escapar y regresar al mundo exterior no se sintió bienvenido Shao Kahn había matado a su antiguo caudillo y devorado su alma ajá y la máscara quien me la da o que salta de esas explicaciones ¿te gusta Free? la verdad no hermano ¿para qué te miento? ok te dije es como un survival horror dice Farid yo sigo esperando la siguiente entrega de Let's For Death dice Jefferson si no te gusta te puedes defender dice Farid y te salen cosas solo para leer ajá ok vamos a ver ya 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 me estoy perdiendo en este laberinto juegos que esperaste con antes y terminaste decepcionado empiezo yo Avengers que decepción dice Alondra yo me acuerdo que con Final Fantasy XV el trailer se veía bien mamón y ya cuando lo jugué dije no está tan chido si lo terminé pero me decepcionó un poco el Call of Duty Mobile ¿para cuándo regresa? yo creo que hasta Halloween hermano porque Juan mi compadre donó 5000 estrellas para que lo dejara de jugar un año hermano y caduca ese ese trato hasta Halloween si a mi me decepcionó y fútbol ah en lo que se convirtió pez ¿no? todavía me quedan 24000 varons Pepe Morales dice Pepe Morales ya lo jugaste ¿qué cosa? el Free Fire a ver ya me perdí si lo he jugado hermano no me gusta momento un momento dice Abelardo momento XD aquí no había llegado ¿qué es eso güey? ya no vi por estar abriendo el pinche cofre ¿te acuerdas esos dios de 2018 que horas una buena hueva ¿cómo? que una buena hueva es mi prima dice Abelardo te dije que asustan güey dice Farid esto es lo que decías ¿no? y cálmala que solo es el principio dice Farid que aquí sí se pone cabrón ah chinga la venda de este güey en el Free 2018 FIFA opacó a pez del 2018 sí FIFA siempre ha estado como más chidito todavía hay vestigios de su poder en la venda dice presiona el círculo para ponértela lo que te permitía ver el mundo de los espíritus para revelar tesoros escondidos ah chinga chinga ah no mames a ver ah no mames pinches drogas si pudieras ver lo que yo veo si pudieras ver que estoy desnudo güey de la cintura para abajo pero la cámara te tapa eso te gasta monedas de alma las monedas de alma son las verdes opácame las nalgas dice la alondra cada segundo que lo usas ah chinga ah oye pues está tiene lo suyito este modo alternativo a ver vamos a usarlo rápido no hay ni mal te salen agujeros de las paredes y cofres invisibles dice Farid ah aquí supongo que la tengo que hacer a huevo para salir de acá ¿no? a la verga güey no mames no mames se pasaron güey y que me quitaron güey se ríe Farid no pues sí no mames pensé que era pura troleada güey se ríe Londo también pinche susto dice Farid se mamó dice angelito o sea está chingón este segundo modo güey ¿quién lo diría? a ver si no me revivió otra mamá ya ¿a poco fue mejor que el X? no pues está bien está bien conservaron su esencia Mortal Kombat sigue asustando en su en su modo cripta ok acá hay una cadena pinche modo hace que mis nalgas se caigan del susto que las tenía paraditas güey hace dos minutos me what the fuck ya llegó el anticristo güey el padrecito de Outlast ay ya sale uno por acá cabrón qué mamadas güey otra vez me lo perdí que fue en el lago de sangre gracias por tu like tú de amigui como que se asoma algo ahí en la sangre ¿no? creo no vi creo que vi de rojo güey pero la chile me lo perdí otra vez ¿qué hay sensei? ¿qué onda sensei? ¿qué tal? saludos saludos sensei te acabas de perder un sustote hubieras llegado dos minutitos antes y es más minuto y medio antes hubieras visto güey gracias por tu like sensei por cierto y saludos saludos saluditos bueno que me voy de aquí a chinga ya me cabieron el lenguaje del face güey ¿cómo saco el hack de aprender otro idioma güey? como el nio así aprendiendo cosas en chinga güey a ver vamos a abrir más cofres se ríe el onda otro cofre ya se me va a acabar el barro ¿no tienes barro? todo es mental dice Farid bueno avanzamos chido en la cripta ya no me acordaba bien qué pedo lo confieso no digas mamadas Mary Jane bueno ¿y esto qué es? hoja de papel y ya no me alcanza el barro ya no me alcanza pero ya sabemos cómo regresar a la cueva más rápido sí 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 ya le agarré el pedo me gustó la cripta ya le agarré el gusto ¿quién lo diría el jumpscare que ningún juego de terror te he visto sí güey qué cagado me alegra ver que no quitaron los jumpscares pensé que se habían quedado en el 9 y en el 10 me alegra ver que todavía lo tienen y este modo cripta está más chingón de lo que parece es como una joyita escondida vaca brindemos por tus bolas órale órale a tu salud a tu salud hija a tu salud mucha petina ahí en las bueno luego platicamos vamos bueno qué quieren vamos a la historia una torrecita regresamos al modo libre nos quedan 15 minutitos de directo qué quieren bandita ya te doy la bienvenida bien cabrón el jumpscare dice sí güey sí sí la bienvenida a la cueva me gustó mucho güey está chingona buenísima intro torre dicen que una torre una torre con qué personaje quieren modo libre dice Alondra hazte una torre de tiempo con personajes con Milina dice Farid torre del tiempo a ver dos votos a favor de la torre del tiempo vamos a ver torre pues ya como quieran acabo que ni quería dice Alondra a ver vamos a ver ay en la torre y cuál es la ¿cómo me recomiendas güey? a ver tú que eres un crack torres en equipo torres de personaje ¿serían qué de personaje? torres heroicas torres 10 torres principales torres rápidas torres invocables torres de invocación torres de personajes y Milina órale cunchi dice Alondra ya inventando julio gracias por tu like a ver vamos te gastaste el varo güey sí me gasté todo güey todo ¿qué hice mal? en la cripta sí es todo gastarse todo el varo ¿no? ¿o tú para qué lo ocupas? ¡ah! es para esto ¡ah! chinga aquí tengo que gastar varo también ¡ah! chinga chinga no, pues F José Eduardo ya se durmió bacalao jajaja estuvo bueno estuvo bueno a ver una que noten que no necesite varo güey ¿no hay torres gratis? ¡ah! es la única que pide dinero ¿verdad? ah, no güey yo me gasto el dinero en la cripta bueno es que güey esa torre te ganas introducciones victorias y más dice Farid y bueno una torre clásica a ver solo la del personaje vale en varo los demás son gratis dice ahí se ríe bueno una clásica pues a ver vamos contra de borrame esta de borrame que me cuelga a ver a esta le incomoda tu presencia pues agradecerás que termine con tu vida hazte un brutality no la mates órale a ver si puedo vamos a ver vamos a ver si sale el brutality como como le hago por cierto es un gancho va a que te dejará descansar y ya has venido disfrazado bastante órale Alondra como tu gustes termíname las bolas dice Alondra o el dice Alondra que un break que ya me puso a chambear mucho pero te cumplí te cumplí así bien hermoso no mames creo que le abrí la raja güey te púrame las bolas muere muere el total etiquetadere será esta agárrala con L1 y aprieta cuadrado y triángulo al mismo tiempo cuadrado y triángulo ok va va a ver si me sale cuadrado y triángulo antes o después del agarre o todo al mismo tiempo Hassan gracias por tu like o es el agarre y después inmediatamente cuadrado y triángulo aparte mi vaca con los cuatitos de provincia mi vaca me simpatiza más que el capitán mamabarro lo mismo opinó Eli la verdad Hassan gracias por tu compartida de todas maneras parece que el capitán Vaxparro con todo y su pedera parece que ofreció un buen directo agárrala inmediatamente cuadrado y triángulo correcto pero cuidado de matarla a ver si me deja wey no mames ven acá ven acá ven acá me ganó wey no mames me hizo un counter en el agarre wey se zafó y me mató con una zafada wey eso si no es común de ver si estuvo chingón pero ya no mira dice dice Alondra que ya está ciego el capitán si pobrecito ah no no es abajo abajo dos veces como no entiendo el agarre y luego abajo dos veces inmediatamente estamos en lo correcto a ver si se entiende agárrala y abajo varias veces ajá órale a ver si no a ver si no la mato no wey no salió wey revívela a la verga el Farid si tiene mente de doctor que sabe todo del mortal si no está bien cabrón Farid ya no la puedo revivir dos veces verdad ya no agárrala para atrás demasiado tarde hermano ya 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 fue ya fue ahorita te mata dice matala con una matalas con una sobredosis de ternura a ver vamos a que quieren el Fatality creo que ya lo hicimos no Fatality dicen quieren el Fatality normal o hay hay un segundo Fatality que creo que acabamos de desbloquear la primera tú dices órale va distancia media atrás abajo atrás triángulo atrás abajo atrás triángulo si se me murió wey me tardé mucho bueno a ver es una torre en la siguiente pelea puede salir puede que salga en la siguiente no mames que comió se tragó un Gatorade azul no mames dice Farid ya vengo iré a cagar sale mi hija limpice bien su colita por si por si ocupamos que gráficos dice Farid ahora si trae su traje bien exótico ese wey hija regresaste hija de tú no mames el peor doblaje de todo el juego el de milina el chile eso si eso si no les quedó chido es el mismo motor gráfico que el de Outlast 2 te cae ah chinga eso si no sabía wey ah cabrón un Real Engine 3 modificado caese Makasama exijo ser editor dice Alondra como como que editor explícame no mames editora en donde no mames wey no me sale hace el agarre pero caminando hacia adelante ah no lo hice al revés wey le hice hacia atrás y abajo abajo no demasiado tarde hermano le hice hacia atrás del personaje pensé que era así José gracias por tu like vamos a ver en la que sigue lo revivo en tu vida bebé ay bueno órale edítame los pelitos del coxis si 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 por favor no se me murió wey se me murió la iba a revivir wey a ver vamos a ver si en la siguiente si sale entonces hacia adelante el agarre es el típico agarre que ocupas para cambiar de lado del personaje no ok a ver vamos a ver te voy a poner la orquídea perdida ay chinga como es eso es algo delicioso ponmela ponmela ah cabrón es que si cambias para atrás cuando se la agarre hace otra animación ah a ver vamos a hacerlo tienes que agarre tienes que agarrar para adelante correcto te voy a hacer el beso negro ay hija del ahora nunca me han hecho uno pero nunca es tarde para una primera vez hija de la almendra la dice a ver si ahora si me sale o el beso del arcoiris también hay uno que es el beso del payaso no que solo se le puede hacer a las mujeres ese si está más cabrón que tal el 2x1 dice Alondra pues ya pero el arcoiris si está pasado de chorizo ¿no? ah mi bracito recuerda el agarre camino para adelante y luego abajo 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 ok hasta que te cantes ok mierda oh mierda voy a hacer que te explote un huevo de tremenda succionada ah caray que dolor pero que rico wey a la verga dice fari Alondra me quiere hacer un huevality wey Diego gracias por tu like a la Johnny Cage se explotó el huevito dice fari ya a ver a ver ay déjame déjame ándale ahí está ay se vomitó wey ahí está banda ya no da tiempo de terminar la torre pero que acá así para cerrar con broche de oro es el brutality qué les parece así para acabar el directo hermoso wey épico dice fari se te va a succionar te voy a succionar el anuel ay hija del chupadorcito qué barbaridad qué barbaridad bueno pues órale de one ya ni modo hay que experimentar cosas nuevas en esta vida bueno vámonos de aquí yo me paso a retirar bandita mañana retachamos tal vez regrese mañana el juego de terror no lo sé a la mera hora cambio de opinión no sé le succionó hasta el esófago y esta semana estreno el resident 4 en realidad virtual no va a ser en vivo va a ser fuera de directo a ver si les gusta a ver qué tal a ver si funciona ahí se ría londra bueno recuerden que prendemos directo lunes miércoles viernes y domingo o sea que yo los veo mañanita si regresa el de terror órale va va que va bueno gracias bandita gracias por sus likes las compartidas los follows muchas gracias de todo corazón las estrellitas también muchas gracias órale dice farid así es hermano así es recuerden me encuentran como vaca alb en youtube instagram tiktok y todo eso bueno vaca descansa te quiero cuídate mi querida londra yo también te quedo cuídate cuídate descansa descansa así es mi querido farid así es mi querido farid vamos aventando el bye porque ya es hora de mimir descansen bandita muchas gracias siempre hasta el final eso esa es la actitud hija esa es la actitud y le debo su dibujo a jainer por cierto ahí lo van a ver publicado en el grupo que vaca bailando tango o algo así ok ok sale sale así le hacemos bandita nos vemos mañanita que descansen y dice bye 5 minutos más tarde bienvenido de vuelta mi querido Raimundo que está pasando malditas drogas corre conséntrate vaca chido el video gracias Raimundo vaca la risa macabra no mames no mames wey wey no mames tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd xd vamos a ver si puedo regresar por donde vine no mames no mames se pasaron de verga corre perra corre super fui super fui super fui vente vente fíjame monstruo el poder de dios te compone te compone el poder de dios te compone te compone que este chico sea muy listo híjole a quien se le cayó el culé de fresa algo anda mal salgamos de aquí eeeh aquí solo ya no mames que pedo a pinche niña una venda no puede llevar más venda no mames no mames wey que clase de sitio es esta madre ah no bueno ah no bueno si bueno quien tiene hambre ya sé ya quiero asustarme cinco minutos más tarde eh bienvenido de vuelta mi querido Raimundo